Día martes 9 de febrero 2021 y estoy haciendo el prevuelo, son las 7 de la mañana en Valdivia haciendo el prevuelo del avión Charlie Delta Delta un avión navajo, yo aquí veo que los controles de todo bien reviso, bueno son unas pruebas importantes que hay que hacer bueno todas no las puedo hacer yo, algunas las hacen los pilotos ya encendidos pero igual yo puedo encender y probar motores pero aquí donde estamos estacionados no tenemos que moverlo con la garra hacia adelante, yo veo que estén bien los magnetos que esté todo bien, el combustible que no haya ninguna, porque de repente los pilotos se comen algo y botan el papel y si el papel se cae en alguno de las rendijas de los controles tenemos un problema que ya ha pasado los radios estén bien los magnetos izquierdo y el magneto derecho bien todos los instrumentos bien, de aire, de combustible, de altura, de temperatura de actitud vertical de actitud horizontal todo esto hay que verlo aquí hay un switch que está bajo tengo que levantarlo ahí está ahí está y de ahí ya me voy para afuera y chequeo todo afuera tren de aterrizaje el radar, los flaps y sobre todo combustible, aceite y todas esas cosas, las luces etcétera ese es el inicio del prevuelo acá yo chequeo el aceite, el día está precioso y después nos trasladamos a Temuco en un rato más entonces yo empiezo chequeando el motor izquierdo el aceite estamos en siete cuartos le ponemos un poco pero ¡Gracias!